muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy mi gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que información al respecto de lo que sería pues básicamente algunos premios que van a estar llegando en estos días en lo que viene siendo el juego sobre todo relacionado a lo que está haciendo pues un skin gratis un personaje gratis algunos otros premios que te han dicho que podrían estar llegando ya les voy a comentar todo esto en este vídeo a continuación vale espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos pues sí mi gente ya se han estado filtrando las cosas que van a estar llegando relacionadas a lo que está haciendo pues el evento del día los muertos halloween que bueno para aparecer nuestra región se va a estar llamando exterminio algo así un evento que la verdad es que tiene una pinta bastante genial bastante buena les voy a estar mostrando esto que va a estar llegando a continuación pero antes que nada mi gente les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es mi gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción y ahora sí mi gente vamos a ver con lo que está haciendo entonces esta información y es que bueno como pueden ver en la parte de por acá se estuvo filtrando si este evento que les decía del día los muertos barra halloween barra exterminio aquí lo pueden estar viendo y nada como pueden ver aquí todos estos premios que están aquí los vamos a poder estar teniendo completamente gratis por un lado entonces tendríamos el personaje de orión completamente gratis de el 23 al 31 de octubre muy probablemente vamos a hacer que si completar misiones vamos a tener que completar misiones hacer algunos retos para poderlo reclamar en la parte de por acá esta skin de mujer de el evento obviamente el día los muertos completamente gratis también que se llama en el evento que se llama intercambio siniestro aquí lo pueden ver que va el 25 de octubre al 18 de noviembre un evento de intercambio de tokens ya se ha confirmado por este lado entonces que esas dos premios esta personaje de orión y lo que está haciendo la skin de aquí de el día los muertos van a estar llegando completamente gratis son dos skins que se ven bastante geniales tanto la orión como la de esta este personaje por acá se ven bastante chimbitas y ya se han confirmado que lo va a poder estar obteniendo en esta misma semana completamente gratis vale gente es decir 23 que es más o menos dentro de dos días y lo que tendrá siendo pues 25 de octubre que si no estoy mal es el viernes vale gente entonces va a estar bastante chimbita va a estar bastante genial y vamos a poder reclamar estos premios completamente gratis que es como lo principal y lo que más se había contado vale gente por otra parte también se ha hablado al respecto algunos premios que se han estado filtrando pero más que nada en lo que tendrá siendo para regiones asiáticas pero que aún así se dice que podrían estar llegando para nuestra región que sería básicamente los premios vale gente de el cubo mágico gratis que como saben el cubo mágico gratis ya ha llegado en muchas anterioridades o sea en muchos 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 años atrás ya ha llegado el cubo mágico gratis en lo que tendrá siendo por nuestra región vale gente completamente gratis para lo que es las fechas de octubre vale gente sobre todo obviamente en halloween y se dice que podría estar regresando esta cosa de el cubo mágico gratis en este año 24 para también la que tendría siendo pues las fechas de octubre halloween y a los muertos vale gente se dice que podría estar galena trayéndolo cosa que la verdad pues tiene muy muy buena pinta y de hecho pues más o menos aquí ya tendríamos lo que tendría siendo pues algunos fragmentos que podrían indicar posiblemente si la llegada de lo que tendría siendo pues este cubo vale gente por otra parte también se había hablado lo que tendría siendo pues nada más y nada menos que la cuestión de la barba del viejo que en regione asiática galena ha estado trayendo esta barba del viejo gratis por intercambio de tokens así mismo como ha estado trayendo pues esta skin de por acá que bueno más va a estar trayendo más bien esta skin de por acá se dice que también estará llegando la barba de esta misma manera ya veremos si termina galena trayéndola así o como la termina trayendo porque el hecho de que regrese la barba si se ha confirmado si o si galena la va a regresar pero no se sabe cómo y cuándo o sea no se sabe cómo va a ser el evento y cómo va a ser el estilo entonces por ahora tengo que esperar más filtraciones por parte de galena ya estaría toda la información digamos ustedes qué opinan y qué piensan en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo mención y aparición honorifica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que viene haciendo en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chao